Música Nos hemos encargado de destruir la tierra Con tanta bomba, con tanta guerra Como respetado ni sabido mantener Lo que madre calla un día nos ofrecer Porque nadie se para pensar Joder es para echarse a llorar Lo peor es que a muchos les da igual Porque nadie la quiere mirar Esto está un poco de reventar ¿Hasta cuándo podremos aguantar? ¿Quién no ha sentido miedo al salir por la calle y ver? Que parece que un día el cielo se nos vaya a caer ¿Quién no ha sentido asco al ir por la calle y ver? Los verdos que los hombres podemos llegar a ser Música ¿Quién no ha sentido asco al ir por la calle y ver? ¿Quién no ha sentido asco al ir por la calle y ver? Los verdos que los hombres podemos llegar a ser Música Música Música